Ya... ¡No vamos a joder! Bueno... ¿Tú estés grabando? Ojos negros. ¿Cómo se puede? ¿Tu ojos negros? ¿Nosoyes? No... ¿Pero eso no son ojos negros? ¿Ya no son ojos negros? Yo estoy mucho... Tus ojos me miraron y, nació un idilio, tus labios me retaron y, te diriví. Sin sorprender que tú tal vez, solo sentías ilusión, y eras para mí, solo un capricho y nada más. Que está mi amor agonizando, lentamente, y tú lo ves morir y estás, indiferente. Te juro que ya no amaré, a nadie que no sea papá, sabiendo que te quiero, porque eres tan mala con mi corazón. Este cariño me destrozó el alma, y quería odiarme, y te amo más y más. Estás tan dentro de mí, que no te puedo olvidar, y si pudiera arrancar, de mi vida. Ay, me arrancaría la fe, y todo lo que hay en mí, porque tú eres amor, mi propia vida. Ay, me arrancaría la fe, y todo lo que hay en mí, porque tú eres amor, mi propia vida.